Pido perdón antes de empezar porque me ha quedado un poquito bastante chapucero pero es la primera vez que hago uno de estos en más de año y medio aún así espero que lo disfrutéis, vamos a ello Es un vídeo de outfits, mis outfits reales sabéis que yo me he visto realmente con la ropa que os enseño entonces quería que dierais pues los outfits que he llevado este mes y retomar un poco esa sección a ver si puede ser posible que se mantenga en el tiempo ¡Hola a todos gatetes! Sí, eliminé sin querer el clip donde os decía ¡Hola a todos gatetes! así que me presento así y bien, antes de empezar con este vídeo de outfits de abril que realmente sería un outfits de abril os voy a enseñar un poco los outfits que he llevado durante este año que he pasado en Dinamarca Bien, pues ahí empezó todo cuando nos fuimos de España y nos vinimos para acá y yo subí ese TikTok y es que en TikTok es donde más podéis ver los outfits que yo he llevado este año este año ha sido muy raro yo y este país en cuestión de ropa nos hemos peleado un poco al principio pero más o menos le he cogido el tranquillo básicamente porque yo creo que al principio del tiempo me tenía tirria una manía especial y personal contra mí en serio, si no como os explicáis que yo salgo de casa de camino al centro comercial cuando llego a mitad del camino que ya es demasiado tarde para dar vuelta para acá empieza a llover la universal y luego cuando termino de hacer las compras porque cuando entro al centro comercial deja de llover pero cuando termino de hacer las compras y me quiero ir para casa pues yo me acerco a la puerta y empieza a caer la universal espero durante media hora no para de llover cae y cae y cae entonces me resigno vengo a casa empapadísima entro y a dos pasos dentro de casa deja de llover fuera de verdad me lo empecé a tomar como algo personal porque pasaba cada vez que salía de paseo cada vez que salía a comprar en cada puñetero momento parecía que no iba a llover el tiempo decía que no iba a llover en todo el día y de repente me caía la universal que podría haberme llevado champú, gel, acondicionador y ya me duchaba en la calle total para lo que caía la cosa es que he cogido el truquillo y ya sé más o menos cómo idear si va a llover o no o lo que sea y en caso de llover sé que llevar y que no así que me he ido aclimatando y sí, notaréis que me repito mucho en los outfits pero porque mi ropa favorita siempre sale 250.000 veces bien, no os voy a dar más el sermón no os voy a dar más el coñazo y os dejo con el vídeo que es un mis outfits reales de abril recordad que como la mayoría de la ropa es de Fashion Nova y de Sein en Fashion Nova tenéis el descuento Carolina Plus Ice para tener descuentos y el código ¿lo veis? es que me lingua la traba y en Sein tenéis el código Carolina Zeklin ¿de acuerdo? no sé si te pueden prestar atención me están moviéndose los patos detrás este outfit os lo meto aquí porque no me había acordado y aunque lo he repetido tres millones de veces porque es de mis favorititititititísimos hoy he perdido la práctica de grabaros frente al espejo el outfit de hoy que a lo mejor luego me olvido de grabarlo en la calle y luego no sé si al final voy a hacer mis outfits reales pero bueno este sería el comienzo porque es uno del mes y entonces pues como voy a salir porque os voy a grabar pues os enseño el outfit esto con el abrigo largo que habéis visto 200 millones de veces el abrigo largo que conocéis de 7 sobras que necesito hacerme con una igual pero nuevo que este está ya el pobre un poco en plan de quiero jubilarme y no puedo consentírselo es demasiado precioso estoy grabando para el canal un vídeo de tiendas creo que podéis ver la diferencia entre lo que yo llevo y... y... Heidi el outfit completo ya sabéis cuál es esta falda de Fashion Nova las New Robe el abrigo largo de Cheek Star yo tan del cuerpo el outfit de hoy que las botitas estas las saqué de una tienda en León todavía sí, estoy en The Eastman ¿vale? el vestido sabéis que es de Shane que se ha convertido en uno de mis grandes grandes favoritos el cinturón es de Fashion Nova la mochilita es de Fashion Nova la conejita me la dio mi suegra antes de venir y viene siempre conmigo o sea y bueno mis alitas de Shane y tal estoy con el osito que hemos venido al centro así voy vestido Joy que básicamente es el jersey este que conocéis de Fashion Nova y el cinturón de Shane la falita esta de Fashion Nova que tiene como las sillas aquí los leggings del bazar y las New Rock saludosito oli estas New Rock Vaqueros Fashion Nova Top Shane corset Killstar y chaquetita Fashion Nova mi outfit antes de salir de casa la score de Fashion Nova la blusa esta que le he cogido una afición terrible de Shane y el corset este de Killstar es que si no sé que no me voy a acordar de grabarlo aquí estoy esperando al oso que salga de currar y no sé para acompañarlo a casa básicamente y este es Hello Kitty las botitas son de New Rock bueno las botitas son las de New Rock ya sabéis que no tienen en Amogatano lo siguiente y nada el maquillaje es este de aquí que lo veréis en un vídeo o ya lo habréis visto en un vídeo y nada el outfit le he cogido un montón de apego a esta camisa de Shane espero que aguante sinceramente espero que aguante los lavados y que dure porque me encanta el corset de Killstar ya lo sabéis que me hace gracia porque siempre se me baja del pecho porque bueno del pecho me va justito y las cortes de Fashion Nova que ya la conocéis y los leggings cortados de Bazar que ya sabéis por cierto me he hecho como reflejos naranjas más intensos en el pelo no sé cómo ha quedado ya me lo diréis esto ya sabéis que es de festival también y las hereditas de Shane os estoy grabando este vídeo de outfits reales pues eso las New Rock los leggings de Bazar cortados la falda de de Fashion Nova el corset de Killstar la blusa no sé de quién sinceramente bueno y el maquillaje ya sabéis Jeffree Star he de confesar que básicamente entro a las cindas para enseñaros los outfits porque nunca encuentro nada que me guste de mi talla y sí las New Rock los No Promises de Fashion Nova el corset de Killstar el suéter este de Fashion Nova y las alitas de Shane y el maquillaje pues es una mezcla entre Aliexpress y Jeffree Star bueno bueno pues ya habéis visto el vídeo de outfits espero que os haya gustado que lo hayáis disfrutado fin que nos vemos en el siguiente vídeo que ya sabéis que me importáis un mundo y yo siempre conmigo mi corazón un besazo a todos y como siempre hasta el próximo vídeo es la primera vez en toda mi vida que veo eso o sea un avión llevando una pancartilla publicitaria mirad que cosa más adorable y estas son las cosas que a mí me hacen sonreír ¡Suscríbete al canal!